Música 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 Jaja, ya, ya. No, yo entiendo. No, yo entiendo. Ok, sí, sí, yo siento en el que estábamos. Pero actualmente lo digo porque hay cosas, menos nada, si fueran cosas que todo el día tiene, pero hay cosas que la verdad, no entiendo, no, 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 no tiene ningún grupo. Ok, sí, 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 sí. Ok, sí, 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 sí. Ok, sí, sí, sí. Ok, sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.